Sánchez es maestra en educación primaria e investigadora social, experta en educación emocional. Se viene desarrollando un proyecto, un anteproyecto de ley sobre educación emocional. Ella viene trabajando en eso y bueno, queremos saber cómo se viene desarrollando esta iniciativa. Bienvenida. Bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme y sobre todo por hacerse voz de todo esto de la educación socioemocional. Pues en principio venimos muy bien. Ahora Carmen, de repente como puntapié inicial podemos hablar de qué es la educación emocional. Me acuerdo que hace un tiempo cuando estuviste nos contaste tu historia que es realmente muy motivadora y muy rica. Vos decías, bueno, esta herramienta está comprobada, funciona, me encantaría que Uruguay tome de ella y bueno, finalmente se ha recorrido todo este camino. Pero ¿qué es la educación emocional? Hemos trabajado bastante para llegar a donde estamos. Yo formo parte de un equipo, no trabajo sola, por lo tanto hay que también agradecer a las personas que están empujando todo esto. Y esto, ¿qué es la educación emocional? Pues la educación emocional es un binomio, no educar las emociones. Es una acción continua, educativa, es una acción pedagógica, es una acción en la que nosotros a través de una serie de actividades de educación, de unas actividades socioemocionales, logramos como objetivo que el niño tenga unas habilidades o unas competencias emocionales que le permitan de alguna manera hacer frente a la realidad en la que está inserto y generar, lo entre las clases genera un buen clima para donde el aprendizaje tenga lugar. La educación emocional es una acción totalmente preventiva. ¿Preventiva de qué? De determinados comportamientos de riesgo social como lo son la violencia, las faltas de respeto, el bullying, el ciberbullying, los comportamientos desajustados, el coqueteo con las sustancias nocivas, los embarazos precoces, el suicidio, las depresiones, las ansiedades. Entonces, estos programas que ya os digo que están comprobados, que hay muchos países inclusive que ya lo tienen como ley, instrumentado dentro como una política educativa de Estado, han tenido muy buenos resultados en lo que tiene que ver con el descenso de estos factores de riesgo social y sobre todo, mira, la comunidad de Canarias es una comunidad autónoma que tiene el mayor nivel de deserción escolar de toda España, tiene un 27% de deserción escolar. Hace tres años se ha aplicado como proyecto de ley introducir estos programas de forma sistematizada con una previa formación docente, porque es necesaria la formación docente para aplicar esto, porque al final nadie da lo que no tiene, con una previa formación. Y después de tres años, esta investigación está en la Universidad de La Laguna, después de tres años, la deserción había bajado de un 27% a un 20%. Entonces, ¿podemos determinar o podemos nosotros decir que a mayor nivel de actividades de educación socioemocional desciende el nivel de riesgo social y desciende la deserción escolar? Pues sí. Quizás sería una buena manera de poder pensar la educación en términos socioemocionales. Si bien existe por parte del gobierno una buena apertura para estas instancias, es necesaria una capacitación. A los mismos profesores. Correcto. Es una capacitación porque, claro, si desde los organismos estatales existe esta apertura que está muy bien y que hay que aplaudir esta apertura, está dentro de lo que es, esta apertura está dentro del marco curricular de referencia nacional, que es un documento que todos los maestros y todas las escuelas tienen que llevar adelante, que es de la anterior administración. En la actual también hay una apertura que se ha lanzado en abril del 2021, unas guías de orientación bio-psicoemocional, que está también muy bien. Y esto hay que felicitarlo. El tema es que está esta apertura. Hay que hacer algo. Si no se forma, ¿qué hacen los maestros? Con la guía no es suficiente. El maestro necesita una forma. Está muy bien la guía, porque la guía te posibilita hacer. Pero, ¿qué pasa? Que tú te puedes encontrar con una directora que es muy innovadora, que sí, que lo aplica en su escuela, porque tiene este respaldo, con una maestra que también le guste esto y dice, bueno, yo también lo voy a aplicar. Pero son como pequeños fueguitos que se van encendiendo en diferentes escuelas en relación a este tema, que está muy bien. Pero lo importante es que todos puedan acceder a poder desarrollar competencias emocionales para poder tener una vida con un cierto bienestar, tanto emocional... Es decir, si por ejemplo nos planteamos una realidad de vida de un contexto crítico, donde a veces los padres, por diferentes situaciones o porque no saben cómo hacerlo mejor, porque no han tenido ellos las herramientas, no pueden educar a sus hijos en este aspecto. A veces es difícil y nos ponemos a pensar, es difícil decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? A veces los niños, tú les preguntas, inclusive a compañeros vuestros, ¿cómo estás? Esto, este gesto, implica que no sé poner en palabras cómo me siento. Educación es un término que viene del latín que significa sacar hacia afuera. Emoción también viene de la teoría de la emoción que implica mover y sacar. Tenemos que aprender a sacar lo que está adentro hacia afuera, porque si nosotros caminamos toda la vida con aquel rencor del pasado, tu vida de hoy está supeditada a aquello que te pasó y te comienzas como esas famosas telenovelas que antes daban, sufriendo por aquello que pasó. No, tu vida es este aquí, este ahora. Lo que ya pasó, ya pasó. Tenemos que aprender a hablarlo, pero esto, muchas veces el pasado, a veces no es culpa tuya, no es culpa de las situaciones. Yo a veces me refiero a mi infancia, yo viví una situación de bastante carencias, pero esto ya pasó. Yo no puedo hipotecar mi vida presente por un pasado que no puedo hacer nada. Pero ojo, tampoco puedo hipotecar mi vida presente en un futuro que todavía no ha venido. Nuestra vida es este aquí. ¿Se puede solucionar quizás las grietas de la falta de educación emocional de la niñez en la adultez? A ver, a veces es muy difícil, ni la mejor terapia del mundo, ni la mejor terapia del mundo puede a veces ayudar a cosas que pasaron en el pasado. Pero la educación emocional por lo menos te ayuda a hablar. Después de un tiempo que hemos pasado todo el mundo de pandemia, donde hemos en nosotros estado encerrados, donde el niño solamente a veces en lugar de comunicarse con sus pares ha comunicado con un ordenador, el estar con el otro, el poder decir lo que nos pasa. Y esto, que os planteo ahora, no quita ningún tiempo pedagógico en el aula. Es decir, son unos 5 o 10 minutillos que se hacen al comienzo de la clase y luego se trabaja durante el mes una hora y media con una actividad que es una planificación donde trabajamos, pues mira, la conciencia, la identificación de las emociones, luego pasamos a la... con esto trabajamos la conciencia emocional, trabajamos la regulación emocional. Es necesario regular, todos podemos estar enfadados, nos podemos enfadar. Porque es una emoción y es muy válida que estés enfadado con alguien. El problema está cuando el enfado se transforma en violencia. Y ahí hemos de poner un stop. Para poner un stop es necesario que el niño tenga estrategias de resolución de estos problemas. Si no las tiene, no puede actuar. ¿Y cómo va a actuar un niño así? Pues actúa de la misma manera que aprendió en su contexto. Si en mi casa aprendemos a solucionar los problemas a los gritos, considero que esto es normal, voy a empezar a gritar donde esté. Si en mi casa solucionamos los problemas pegando porque el más fuerte es el que gana, intentaré ser el más fuerte porque el que pega primero pega mejor. La escuela está encaminada a, como objetivo fundamental dentro de la ley de educación, todos los países lo tienen. Estas famosas dos palabras. Desarrollo integral. ¿Qué es el desarrollo integral? Toda la educación de todo el mundo apunta al desarrollo integral. El desarrollo integral no solamente es académico. El desarrollo integral también es emocional. Un niño, un adulto, un joven emocionalmente estable pueden aprender. Nadie aprende con hambre porque cuando te viene el olor de comida ya te comienzas a encontrar un hormigueo en la clase. Nadie aprende triste. Ni el mejor maquillaje del mundo disimula una tristeza. Nadie aprende de esa manera. Nadie aprende enfadado con el otro. Aprendemos cuando estamos bien, cuando estamos receptivos. Yo creo que apuntar, aunque sean los contextos más desfavorables, apuntar programas que puedan potenciar el aspecto emocional de los niños, les ayudará a desarrollar no solamente la empatía por el otro, sino a desarrollar algo fundamental que necesitamos todos los seres humanos, que es la autoestima. Tú con una buena autoestima haces frente a determinados problemas que tienes en tu vida. Por eso es importante potenciar esta área, aunque no es la panacea ni la solución de todos los problemas, pero puede ayudar. Carmen, tú decías al principio que venía bastante avanzado. ¿En qué punto está? ¿Cuándo sería la aprobación? Si tenés alguna idea. ¿Y cuáles son las medidas ahora y las de mediano y largo plazo? Vale. Bueno, yo todas estas preguntas no te las puedo contestar. Lo que sí te puedo decir que nosotros la semana pasada, con el grupo de apoyo, hay un grupo que está abierto a todos los que quieran participar de él, que es un grupo de apoyo a un anteproyecto de ley de educación emocional, que hicimos conjuntamente con el ministro de Justicia del Tribunal de Apelaciones, el doctor Edgardo Etlin. Hicimos un anteproyecto de ley y lo presentamos la semana pasada en la Comisión de Cultura del Senado. Yo os puedo decir que nos habían dado media hora, al final terminamos hablando una hora. Esto es un buen indicador. Otro buen indicador fue que entre todos los pensamientos diferentes a nivel político que tiene nuestro país, los vi con una buena voluntad de apertura, de por lo menos tratar este tema, de poder reflexionar sobre la importancia de esto. Ellos nos dijeron que después de la rendición de cuentas iban a estar por este tema. Confío que lo harán. Veo que hay buena voluntad por parte de ellos. Lo que nosotros hicimos y que hicimos hace años que estamos trabajando, que esto es totalmente desde el altruismo total, sin intención ninguna detrás de todo esto, simplemente de hacer un aporte al país, un aporte que sirva para estos niños. ¿Cómo está? Está en eso. Esperando que lo vean, que lo revean, que posiblemente hay cosas que se pueden mejorar, sí, y tanto que se pueden mejorar. Pero es importantísimo poder hacer esto, poder pensar también en los padres, ¿vale? Ayudar a esos padres porque la educación está hecha del niño, la familia y los maestros. Los padres son fundamentales, ¿vale? Es la primera escuela la que educa, es la de los padres, pero a veces los padres no tienen herramientas y es necesario también ayudar a estos padres a explicar que también existe esto. La educación emocional o las habilidades socioemocionales depende del paradigma teórico donde nosotros nos paremos, hablemos de una cosa o de la otra, ayuda a todos. Ahora, Carmen, esto debería ser tomado como una política de Estado, a lo que me refiero, algo que quede establecido a largo plazo, que no sea una cuestión de quién esté en el gobierno. Correcto, correcto. Yo creo que esto es un tema que lo ponemos en la mesa, que es un tema de política de Estado a nivel educativa. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué es lo que espero que no pase? Que simplemente quede en el plano de las buenas intenciones. No es suficiente. Esto es una ley, vamos a aprobar esto porque esto es bueno. ¿Quién va a decir que esto es malo? Pregunto. Pero después hay que implementarlo, hay que implementarlo, hay que... El tema está que hay que empezar poco a poco. Esto es una puerta, esto no quiere decir que esto ya... ¿Por qué? Porque hay un tema de formación detrás, hay un tema de insumos que tienes que generar. Correcto, la administración educativa, los que están hoy por hoy en la... Si de llegar a aprobarse esto estoy diciendo, ¿no? Pues se tienen que generar programas, en qué año lo ponemos, en qué año lo implementamos, si lo implementamos en formación docente, en qué año lo implementamos, qué temas vamos a tocar. Es una materia muy transversal que puede estar incluida dentro de cualquiera de las materias que tengan los futuros maestros. Tiene que estar en servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que los maestros que hoy por hoy se están formando, no tienen que estar... Y que tenemos unos excelentes maestros. El pueblo uruguayo ha de estar... Mira, sacarse el sombrero delante de los maestros, porque los maestros, cuando cierran la puerta de su salón, saben a lo que se tiene que enfrentar. ¿Vale? Y hay niños que cargan con muchísimas mochilas detrás. Y también el maestro tiene sus propias mochilas. Por lo tanto, tenemos que quitarnos el sombrero delante de esos maestros que trabajan a diario para que nuestros niños tengan este concepto de patria. Y este concepto en el cual los intereses individuales jamás, pero jamás, pueden estar encima del interés colectivo que es el pueblo. Y los niños son nuestro presente. Los jóvenes son nuestro presente. Y a ello hemos de apostar. Cada niño que se pierde en la droga, cada niño que no se vincula al sistema educativo, es un ser humano que perdemos todos. Pierdes tú, pierden ellos, pierde el vecino. No podemos ser indiferentes a este tema. Carmen, ¿cuáles son las edades donde se debería trabajar más? ¿Desde qué edad? Miras, cuanto antes trabajemos mejor. Esto se puede trabajar desde la primera infancia hasta los 18 años. Es más, vamos a imaginarnos por un momento en tres círculos concéntricos. En el más pequeñito pondríamos la inteligencia emocional. En el segundo círculo pondríamos las competencias socioemocionales. Y en el tercer círculo pondríamos la educación emocional. Siempre nos estamos educando. Siempre estamos aprendiendo. Por lo tanto, creo, aprendemos nosotros todos los días, diariamente. ¿Vale? Pero es fundamental. Lo más importante de todo esto es pensar que lo que tenemos al lado es otra persona. Mirarnos a los ojos. Entender cómo hablamos. Las palabras tienen un poder. Es tan importante lo que vosotros como periodistas hacéis que a veces empujamos la vida de una persona o rompemos el eje del carro de la vida de alguien. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, lo que decimos, lo que escribimos, inclusive hasta por las redes. Porque los niños leen y el niño aprende lo que vive. ¿Queremos una sociedad más empática? Pues todos podemos poner nuestro granito de arena. Y en el fondo de todo esto está el servicio. El servicio es una palabra que viene del latín que implica caritas. Caritas es la mayor expresión de amor. Tenemos que aprender a ser serviciales con el otro. Pero no de servidumbre, ¿eh? Serviciales, ayudar al otro, preguntarle cómo está, cómo te encuentras. Pero no ponernos en la posición de que podemos más, no. ¿Qué puedo hacer por ti? Y si tú no puedes, quizás alguna cosa de lo que te digo te puede resonar dentro. Pero tenemos que aprender a dar lo mejor que tenemos porque somos extraordinarios como personas. Y un árbol, mirad, pues digo ahora porque yo me imagino que estamos por terminar. Pero pensad que el poder que tiene una vela en una habitación empuja a la oscuridad. Una gota de agua es capaz de movilizar un estanque. Un árbol es capaz de generar un bosque. Y una vida hace la diferencia. Por lo tanto, apostemos por la vida de nuestros niños. Muchas gracias. Carmen, gracias por estar con nosotros. Gracias por tus consejos. Y ojalá salga pronto esta ley. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Quedan más desayunos informales para compartir con nosotros. Cuando no te he ido.